Hola amigos de YouTube, nuevamente con otro video En esta oportunidad a nuestro taller nos ha llegado este LG El cual el problema es que no funciona la tecla 2, la 5, la 8, la 0 O sea, en toda esta línea, las demás teclas funcionan normal Como pueden observar no funciona 2, 5, 8, 0 Ya lo habían llevado a diferentes locales, todo Lo habían hecho limpieza, lo han resoldado, lo han quitado los blindages De una forma de la cual no es muy apropiada Es lo que pude observar Entonces vamos a tratar de dar solución a este equipo Con esta falla Yo sé que es un equipo antiguo y demás, pero En estos momentos este equipo todavía es muy comercial Porque muchas de las personas mayores Usan estos equipos por la facilidad que tienen Solamente para llamar, recibir llamadas Y hacer llamadas Y como tienes radio externa También vinternita Es un celularcito muy comercial Entonces este video yo creo les va a ayudar para poder solucionar Ya tenemos el equipo desarmado Y como pueden observar, ahí se aprecia, ¿no? Habían raspado Las teclas por ahí, como se puede ver Están raspadas Habían raspado el teclado Y como les he mostrado anteriormente Habían arrancado el blindaje De una forma La cual Desde mi punto de vista No es para nada Aceptable Porque miren, ha arrancado prácticamente el blindaje Está arrancado Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar Generalmente lo que sucede Es que las líneas En sí, una línea es la que se rompe Para que no funcione Toda esta línea de teclas Vamos a buscar Vamos a testear esa parte Y vamos a tratar de dar solución Bueno amigos, continuamos He encontrado el problema En el cual había sido internamente Que una de las líneas Se había roto Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos medido continuidad Y hemos observado Que no existía continuidad Entonces Lo que hemos hecho Es puentearlo Con Con este cable esmaltado Que tengo acá Con la ayuda de un cautín Hemos puenteado Este Este equipo Entonces, aquí van a observar No sé si se puede ver bien Los puentes Ahí está Hemos soldado esta parte Aquí La que maneja Esa línea de teclas Aquí está Exactamente en el medio Esta Está yendo directamente A esta parte Aquí hay cuatro puntos Si lo pueden observar Igual estos cuatro puntos Son para las Diferentes líneas De las teclas Y en este caso Esta en la que está puenteada Es la línea La que hace funcionar Las teclas Dos, cinco, ocho y cero Entonces Ahora vamos a poner La batería Y vamos a probar Que tal nos ha ido Con este equipo Bueno amigos Continuamos Ahora nos toca hacer La prueba de fuego El equipo ya está Encendido Y vamos a probar Con la ayuda De esta pinza Si está trabajando La tecla dos La cuatro La tecla cinco La ocho y la cero A ver Vamos a hacer la prueba Y ahí está Está trabajando La tecla dos Está trabajando La tecla cinco La tecla ocho Y la tecla cero Como pueden observar Está trabajando De manera normal Ahí está El puente Que hemos realizado El puente Y el puente Entonces Esta es la solución A esta falla Es un Como les comentaba Este equipo Ya ha pasado Por varios talleres Casi Lo estaban desahuciando Hasta que llegó A nuestro taller Bueno amigos Les invito A que se suscriban A mi canal Ya que vamos a seguir Subiendo más videos Similares Con la separación De diferentes Celulares Diferentes equipos Electrónicos Y demás Laptops Entonces Amigos Colegas Les invito A que se suscriban Y también Le den A la campanita De notificaciones Para que sepan Cuando subimos Un video Nuevo Bueno amigos Esa ha sido Nuestra Nuestra aportación En esta oportunidad Y nuevamente Les invito A que se suscriban Allí está Nuestro canal Bueno amigos Gracias Y hasta el próximo video Música 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 Gracias por ver el video.